Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu canal Modo FBA. Como me ven, ando en la calle y en el día de hoy vamos a ir a TJ Maxx a hacer arbitraje en las tiendas físicas. Como muchos de ustedes me lo pidieron, hoy vamos a hacer el arbitraje en las tiendas, pero en el día de hoy lo vamos a hacer con Seller Amp. Así que si te interesa saber cómo tú puedes escanear y cómo tú puedes calcular tus ganancias con Seller Amp, acompáñame en este video. Así que sin más, comencemos. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Como podemos ver aquí se está vendiendo en $25 y nos dejaría $10 de ganancias, pero Amazon lo está vendiendo y usualmente nosotros no competimos con Amazon. Entonces vamos a escanear esto. En el día de hoy lo estamos haciendo con Seller Amp. Como siempre vamos a escanear el código de baja. Ahí ya lo cogió. Entonces aquí tenemos muchísima información. Puedo ver si soy elegible para venderla, puedo ver el ranking, pero lo más importante que puedo calcular cuánto me voy a ganar. En este caso vemos que aquí lo podemos conseguir en $24.99. Entonces si ponemos aquí $24.99, podemos ver que este producto se está vendiendo en $55.99. Tendríamos una ganancia de $15.53, lo que es un 62% del retorno sobre la inversión. Y este es un producto que cualquier persona lo puede vender. Así que este es un sí. Entonces vamos a ver esta de la marca Nike, como siempre. Tendríamos el código de baja. Entonces aquí vamos a ver que este producto lo podemos comprar en $7.99. Cuando ponemos aquí $7.99, podemos ver que nos deja $5.77, lo que es un 72% del retorno sobre la inversión. Sin embargo, solamente se vende cuatro veces mensual este producto. Así que para lo que nosotros buscamos, siempre queremos que tenga muchísima más demanda que solamente cuatro veces mensuales. Así que seguimos buscando más productos. Siempre miramos las ropas. La ropa de niños, muy buena. Mucha persona la compra muchísimo la ropa de niños. Siempre buscamos cualquier, lo que sea que se venga, nosotros lo vendemos. Algo también que es súper bueno, son los juguetes. Así que vamos a ver si podemos conseguir cualquier juguete de estos que nos deje buenos beneficios. Como siempre. Algunos no tienen el código de baja, lo tienen tapado. Así que tenemos que seguir buscando otros. Vamos a escanear este en este caso. Este se está vendiendo aquí por $9.99. Cuando lo ponemos aquí $9.99, nos deja $0.50 de pérdida. Así que está muy caro para el precio que lo necesitamos comprar. Vamos a seguir. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Este es un gran ejemplo porque aquí se está vendiendo el $19.99. Si yo pongo aquí $19.99, podemos ver que me deja $15 de ganancia y un 76% de retorno sobre la inversión. Sin embargo, el ranking es demasiado grande. El ranking está en $759.000. Así que es un ranking demasiado grande y no lo recomendamos a los principiantes. Así que tienes que tener mucho cuidado cuando estás empezando a vender en Amazon. No compras productos que tienen un ranking demasiado alto. Entonces, vamos a escanear este en este caso, como siempre. Escaneamos. Cuando nos sale aquí, miramos a qué precio lo podemos conseguir. En este caso, aquí lo podemos conseguir en $5.99. Como siempre, venimos aquí y ponemos $5.99. Vemos que nos deja $5.38, lo que es un 89% de retorno sobre la inversión. Pero una vez más, el ranking está muy alto, el $301.000. Y solamente se vende dos veces mensuales. Y como siempre les digo, no todo lo que tú escanees va a ser bueno. Así que siempre hay que seguir escaneando y escaneando hasta que tú consigas los productos que cumplen con los requisitos que tú tienes. Así que no te rindas, sigue escaneando y tú vas a encontrar productos para vender. Así que seguimos. Vamos a ver esta gorra Puma, como siempre. Vamos a escanear. Y podemos ver que aquí la podemos conseguir en $9.99. Y cuando la agregamos aquí, vemos que nos deja $6. Lo que es un 60% de retorno sobre la inversión. Pero miren el ranking. Súper alto ese ranking. Solamente se vende ocho veces mensuales. Así que es un no. Tenemos que seguir usando. Vamos a escanear. 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 así que muchas gracias por ver el vídeo como pudieron ver no había mucho que comprar en esta tienda algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que si ustedes van a las tiendas y no encuentran que comprar no compren malos productos por el simple hecho de decir o fui y compré no si tú tienes unos requisitos que tiene que cumplir esos productos esos son los productos que tú vas a comprar si no consigues esos productos bueno pues sigues buscando o en otra tienda o haces cualquier otra cosa pero lo importante es que busquemos productos que nos vayan a dejar beneficios y que tengan movimiento que se vendan en amazon así que es muy importante yo no le voy a hablar mentira en el día de hoy solamente conseguimos como dos productos que eran los que cumplían nuestros requisitos si te pasa esto no creas que está solo nos pasa a todos hay días que vamos a las tiendas y no conseguimos nada que comprar pero no es el final del mundo seguimos buscando más productos seguimos comprando más productos y hay que tener paciencia en este negocio para poder escalarlo así que no te desesperes sigue buscando productos y yo sé que tú lo vas a encontrar así que muchas gracias por estar conmigo en este vídeo y nos vemos en una próxima chao